Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo bloque de Futuro 360. Parto de inmediato y les cuento que, no sé si ustedes tendrán planes para viajar a alguna parte de Europa, pero esta información seguro les va a interesar, porque la Unión Europea le dio oficialmente el adiós al modo avión de los celulares. Los viajeros podrán realizar y recibir llamadas telefónicas, además de poder utilizar la conexión 5G a bordo de los aviones. Las autoridades europeas señalaron que las aerolíneas podrán proporcionar un servicio especial de red 5G, aunque no será gratis y se aplicará un cargo por roaming debido a los diferentes planes que se ofrecen en cada país. Para implementar esta medida, la Unión Europea comunicó que se habilitará una banda de frecuencias específicas para el uso del 5G a bordo. De este modo, no debería producirse ninguna interferencia con los sistemas electrónicos del avión. Esta conectividad solo será posible en aviones que vuelen a bajas altitudes y siempre que las condiciones climáticas lo permitan. El cáncer de páncreas está dentro de los que tienen menor tasa de sobrevivencia, aproximadamente de 10% a los 5 años del diagnóstico. Es por eso que es clave la detección a tiempo. Este es el objetivo de Hirotsu Bioscience, un laboratorio japonés que desarrolló un método de detección usando pequeños gusanos. El test, llamado N-Nose, funciona de la siguiente manera. Se toma la muestra de orina del paciente, que luego se pone en una placa de Petri que contiene gusanos del tipo C, Elegans. Estos tienen un sentido del olfato más fuerte que el de los perros y pueden oler las células cancerígenas. El test tiene un costo de 500 dólares aproximadamente y el laboratorio espera poder extender este método para ser usado en la búsqueda de otros tipos de cáncer, como los de hígado, cérvico-buterino y de mama. No se trata de un capricho ni del simple deseo de ser flaca. Se trata, entre otras cosas, de no saber cómo enfrentar los problemas, las penas y dañarse a una misma en el proceso. Hablamos en femenino porque por cada 10 mujeres que sufren de esto hay un hombre. Camila del Solar nos explica sobre los trastornos alimenticios en la siguiente cápsula del programa Sanamente. Cada vez hay más diagnósticos de distintos tipos de trastornos de alimentación. Los principales, yo creo que es bueno entender que son los cuadros restrictivos, donde está la anorexia, y que consisten en un problema de baja de peso, del que la persona rechaza alimentarse y caen en niveles importantes de nutrición. Y existen los otros cuadros de una línea más impulsiva, donde cabría la bulimia, los trastornos por atracón. Se trata de ese trastorno donde los pacientes o las personas quisieran poder restringir su alimentación, pero no lo logran y más bien tienen atracones. Estos atracones que son ingestas impulsivas de alimento con gran sensación de descontrol. Los trastornos de alimentación son multicausales y la multicausalidad está determinada por factores socioculturales, también por factores familiares y también por factores individuales. Las tres cosas coexisten en distintas personas, se presenta de distinta manera, pero el origen de este problema tiene que ver con una sensación de inseguridad muy grande, con pocas herramientas. Y ante esa inseguridad, la resolución y como que la salida es, si estoy flaca, se me va a hacer todo más fácil. Esto no es algo que se pueda enfrentar de una manera como solamente voluntariosa o querer estar mejor. Cuando hay un diagnóstico y la persona ya está con un nivel de desnutrición importante, se recomienda absolutamente que inicie un tratamiento multidisciplinario. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento no solamente es con psicólogo, sino que también tiene una pata médica que no se puede prescindir de ella porque se trata de un trastorno que es a la vez mental y a la vez fisiológico. No debiéramos los padres permitir que una hija de un peso normal esté haciendo una dieta. Pero nosotros debiéramos supervisar siempre que nuestros hijos no se disparen no comiendo, no empiecen a restringir sin que nosotros podamos ver que se están alimentando bien. Porque el origen de todos estos problemas es la baja de peso. Y el origen de esa baja de peso suele ser una decisión de hacer dieta. Presencia de océanos de al menos 300 metros de profundidad que pudieron haber albergado vida hace unos 4.500 millones de años en Marte. Esta fue la conclusión de un reciente estudio publicado en la revista Science. Los investigadores analizaron impactos de meteoritos que formaban parte de la corteza original de Marte justo después del bombardeo Pesado Tardío, periodo en que planetas y satélites cercanos al Sol sufrieron contantes impactos de grandes asteroides. En el caso del planeta rojo, habrían caído objetos estelares llenos de hielo. Como Marte tiene placas tectónicas que remueven el rastro de impacto, la superficie del planeta conserva un registro más temprano de su historia, lo que permitió a los científicos analizar con detalle la composición y rastros en los cráteres. La bióloga Marcela Márquez y la astrónoma Daniela Grandón fueron reconocidas por el premio For Women in Science, otorgados por UNESCO y L'Oreal Foundation. ¿Dónde se reconocen aportes en áreas STEM? ¿Quiénes son ellas? ¿Cuáles fueron sus aportes? Bueno, esto y más los puedes revisar en nuestro sitio web futuro360.com. Bueno y con esta destacada noticia nos despedimos de este bloque de Futuro 360, pero por supuesto deben seguir en compañía de SNN Chile y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.